Y por su parte, la Alcaldía de Bogotá enviará al sitio de la catástrofe una planta portátil de tratamiento de agua que permitirá mitigar la falta de acueducto y purificar el líquido de ríos y pozos subterráneos. Esta es la moderna planta que el alcalde Peñalosa enviará este martes a las 6 de la mañana a Mocoa. Bogotá tiene tal vez la única planta de tratamiento portátil de agua. Nosotros tenemos una planta portátil que trata hasta 20 litros por segundo. El equipo estará disponible las 24 horas del día tratando agua que podrá ser distribuida a través de redes o directamente en carrotanques. Estamos enviando a Mocoa todo un equipo del acueducto altamente especializado con una planta de tratamiento de agua. Ya están los ingenieros del acueducto en Mocoa identificando dónde la podemos instalar preliminarmente. El distrito también ha canalizado ayudas para las mascotas afectadas. También se organizó una donación ciudadana para atender a los animales que habían quedado huérfanos en Mocoa. El sistema de acueducto de Mocoa colapsó tras la avalancha.